Candidatura, Partido Socialista, 2.119 votos, 6 concejales. Partido Popular, 2.089 votos, 6 concejales. Unión y Desarrollo, 886 votos, 2 concejales. Izquierda Unida, Verde y Sabarán, 720 votos, 2 concejales. Vox, 379 votos, 1 concejal. Ciudadanos, 196 votos, 0 concejales. Y Somos Región, 125 votos, 0 concejales. El procedimiento de constitución del Ayuntamiento se va a estructurar en tres fases. Una primera fase de constitución de la mesa de edad, conformada por los concejales electos de mayor y menor edad, que procederá a presidir la sesión y a comprobar y acreditar que concurren todos los requisitos necesarios para la toma de posición de todos los concejales. Una segunda fase, consistente en el acto de toma de posición de los concejales con los juramentos o promesas del cargo de concejal. Y en última instancia, el proceso de elección del nuevo alcalde. Así, de conformidad con el artículo 195.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se procederá a la constitución de la mesa de edad, que se conforma con los siguientes miembros. Como presidente, el concejal electo de mayor edad, Jesús Aorín Castaño. Como vocal, el concejal electo de menor edad, David Pérez Sánchez. Y como secretaria, yo, la de la Corporación Beatriz Velasco Tortosa. A continuación, por razones protocolarias, se procede a dar posesión del cargo a los miembros de la mesa de edad, que jura no prometen el cargo con la fórmula legalmente establecida. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Constituida la mesa, procede la comprobación de que están las credenciales correspondientes a los 17 concejales con base a las certificaciones expedidas por la Junta Electoral de Zona, incluidas las rectificativas, así como las declaraciones de bienes y actividades referidas al artículo 75.7 de la ley 785 reguladora de las bases del régimen local y certificado de la última actualización del inventario municipal de bienes y el acto de acto extraordinario sobre la situación de la tesorería. Una vez comprobadas las credenciales y las declaraciones correspondientes, se declara abierta la sesión. Ruego que la señora secretaria vaya procediendo al llamamiento individualizado de cada concejal para ocupar su lugar en los respectivos asientos, debiendo los concejales del Partido Popular y Vox sentarse al lado derecho, según miran desde ahí, y el Partido Socialista Unión y Desarrollo Izquierda Unida 2 Verdes al lado izquierdo. A continuación se procede al llamamiento según los resultados electorales, tanto de las candidaturas como de los concejales electos, excluidos evidentemente los miembros de la mesa. En primer lugar, Jesús Gómez Montiel. Leticia Hielo Pérez. José Ignacio Carrillo Candel. Isabel Pérez Sarabia. Adrián Carrillo Navarro. José Miguel Manzanares Pérez. José Miguel Manzanares Pérez. Antonio Gómez Martínez. Ana María Gómez Villan. Elena Gómez-Gómez. Elena Gómez-Gómez. Jaime Tornero-Ramos. Fernando Martínez Molina. Fernando Martínez Molina. Felipe José García 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 García. José Rafael Palazzo. José Rafael Palazzo Jajal. José Miguel Manzanares Pérez. José Miguel concepts in being elected en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Father John Martínez. La señora secretaria procederá al llamamiento individualizado de cada una de las oraciones concejales, fällten sobre el act Fedción. El llamamiento se realizará en orden inverso, tanto de lista más votada a menos votada, y como del orden en que cada uno figure en la lista. Tiene la palabra la señora secretaria para explicar determinadas cuestiones de forma y proceder al llamamiento. Simplemente se aclara que la distinción entre juramento, que tiene un carácter eminentemente religioso, y promesa, que tiene un carácter civil. Los confesales deben levantarse y acercarse a la atriz para prestar el juramento promesa. A continuación, procedemos al llamamiento en los términos explicados. En primer término, José Rafael Palazón Carrasco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Felipe José García Castillo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Pablo Javier Rodríguez Soler. Pablo Javier Rodríguez Soler. Fernando Martínez Molina. Fernando Martínez Molina. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Elena Gómez Ortega. Elena Gómez Ortega. Con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Ana María Gómez Villaldea. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Antonio Gómez Villaldea. Antonio Gómez Martínez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. En caso de no obtenerse dicha mayoría por ningún candidato, saldría elegido alcalde el cabeza de lista de la candidatura más votada en las elecciones municipales. En este caso, el Partido Socialista. En todo caso, a efecto de aclarar dudas a los concejales y vecinos asistentes en relación al sistema de votación, esta será ordinaria a través de signos de asentimiento o mano alzada. Aunque es común en muchos ayuntamientos la celebración de votaciones secretas por medio de urna, dicha forma de votación no es preceptiva, por lo que solo se adoptará si así lo solicita algún concejal y lo adopta en pleno por acuerdo de mayoría absoluta. ¿Alguien quiere realizar la votación secreta? ¿No? Vale, pues por tanto será ordinaria. Vista la explicación de la señora secretaria respecto a las candidaturas y el sistema, ¿quién van a presentarse a candidato a alcaldes? ¿Por vos? ¿Por Izquierda Unida 2 Verdes? ¿Por Unión y Desarrollo? ¿Por el Partido Popular? ¿Por el PSOE? ¿Por el PSOE? El PSOE se realiza según los resultados electorales, de menos a más. A su vez se realizará votación respecto de la totalidad de los candidatos y ellos, aunque faltando por votar alguno, otro haya obtenido mayoría absoluta. Los concejales que voten a favor de un candidato solo podrán votar en contra o abstenerse respecto al resto. No siendo válidos, por tanto, los votos a favor dobles. A continuación se procede a la votación. Se ruega, mantengan las manos alzadas al efectuar la votación para poder realizar correctamente el voto. Se espera un momento mientras que vamos tomándonos. A ver, votos por don José Rafael Palazón Carrasco. ¿Votos por don Pablo Javier Rodríguez Soler? José Rafael Palazón Carrasco, a favor, vale. En contra, estamos todavía en José Rafael Palazón Carrasco. ¿Votos en contra? Sí, todo, hay que hacer todo. A favor, en contra y abstenciones. En contra. ¿Abstenciones? Vamos a ver, tenéis que levantar la mano, ¿vale? Quien quiera votar en contra, levanta la mano y quien se abstenga, levanta la mano, ¿vale? Entonces, empezamos. No, empezamos no. A favor, ya ha votado. En contra, ha levantado. En contra, yo. Y abstenciones. Ahora, por don Pablo Javier Rodríguez Soler. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bordo Mujerse Miguel, Manzanares, Peñalanda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por don Jesús Gómez Montié. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? ¿Astenciones? Habiendo obtenido la mayoría absoluta legal de votos, queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Habana, don Jesús Gómez Montiel. Gracias. Gracias. Gracias, señor don Jesús Gómez, que se dirija a la mesa de aceptación de cargo y posterior juramento o promesa. ¿Acepta usted el cargo de la juventud de Habana? Gracias. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¿Puedo sustituir la presidencia? Gracias. 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 Por indicación de la secretaria del Ayuntamiento, si los cabezas de lista de los distintos partidos quieren dirigir unas palabras, estáis en vuestro derecho. ... Buenos días, si me lo permitís me voy a poner de pie por... En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los presentes que asisten esta mañana a un evento especial. Es un evento histórico, como siempre, que una nueva corporación toma posesión de su cargo al frente de este ayuntamiento. Gracias también a las personas que no han podido acceder a este salón de pleno, que tiene una capacidad limitada. Ya sabíamos, ahora también hay que aclarar que, en cumplimiento del artículo 85 del reglamento de organización y de funcionamiento de los ayuntamientos, los plenos se deben celebrar siempre dentro del propio consistorio. Comentar que, en ocasiones anteriores, se ha podido realizar en otros espacios, como pueda ser el Teatro Cervantes, por criterios de aforo y de seguridad y de accesibilidad. Seguramente hubiera sido una buena propuesta, pero tenemos que respetar esta decisión de la corporación anterior. Indicar también que es momento de consenso, de diálogo, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay que abrir una nueva etapa en este pueblo, estar más unidos, pensar más en aquellas cosas que nos unen y dejar a un lado las cuestiones personales. No judicializar la política, como tampoco politizar las relaciones humanas. En ese empeño vamos a poner todo de nuestra parte, el equipo de gobierno que queda conformado a partir de ahora, y también le diendo la mano a los integrantes de la oposición para que hagamos un trabajo leal con el pueblo de Avarán y podamos trabajar de manera constructiva. ¿Por qué? Porque es importantísimo que podamos afrontar todos los retos que tenemos por delante, que son muchos, y tendremos que estar muy unidos. Por ejemplo, combatir la despoblación, crear más empleo, empleo duradero, empleo durante todo el año, generar una diversificación económica, desarrollar suelo industrial, potenciar el turismo como solo nosotros sabemos hacer, crear más oportunidades para los jóvenes, mejores condiciones de vida para los mayores, y en definitiva, más calidad de vida para todo el pueblo de Avarán. Tenemos que dar las gracias a la Corporación Saliente. Hay personas, en general, doy las gracias a toda la Corporación Saliente, y en particular a aquellas personas que han dedicado, algunas de ellas, prácticamente toda su vida a la política, y que en estas elecciones no han reeditado su cargo o puesto como concejales. Tenemos que estar agradecidos con todo el respeto personal por ese trabajo que han llevado a cabo durante estos años. Es momento de estar unidos, como os decía, y en este Salón de Plenos, que es un espacio muy simbólico, donde hay fotografías y retratos de personas que han sido importantes dentro de nuestra historia. Y quiero recordar especialmente la figura de Jesús Templado, que fue el verdadero artífice y precursor del motor Resurrección. Una infraestructura de ingeniería civil que fue única en su momento y que a día de hoy sigue concitando el interés de los grandes expertos en ingeniería. Es una obra que permitió elevar el agua del río Segura y llevarla para regar en tierras más altas y permitiendo crear nuevos núcleos de población en San José Artesano y en Ollas del Campo. Y digo esto porque es también momento de estar más cerca de todas las pedanías, de todos y cada uno de los puntos, desde la Charral hasta el Boquerón. Comentar también que tenemos que estar orgullosos de haber podido celebrar este evento con total normalidad. Hemos dado una demostración de que Avalán está por encima de cualquier circunstancia y que cuando queremos y sabemos tenemos que estar unidos y es lo que se viene por delante. Por último también dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado durante estos días y que las decisiones personales que han hecho posible este gobierno de coalición, este gobierno de consenso están fundamentadas en el diálogo y en el respeto. Antes hablaba de talante y también de talento. Quizás estas dos palabras resumen a la perfección como deben ser los próximos cuatro años. Tener un mejor talante y apostar por el talento. El talento no son solo las capacidades y las habilidades, la formación de las personas, fundamentalmente la actitud. La actitud de llegar a acuerdos, de ponernos de acuerdo por el bien de Avalán. Y ya para finalizar también quiero lanzar un mensaje a los trabajadores del Ayuntamiento. Que sepan que todo lo que hagamos será gracias a su trabajo y que tienen que dar el 100%, si no el 200%, dar el máximo posible para que Avalán salga adelante. Tenemos muchos retos por delante y además tenemos que trabajar con audacia, audacia y diplomacia. Porque habrá que tocar todas las puertas. Las puertas de la comunidad autónoma, las puertas del gobierno del Estado y las puertas de la Unión Europea. Así que trabajemos juntos, hagamos posible lo que parecía imposible, porque Avalán lo merece. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos días. Sí, nosotros, como hemos dicho en ocasiones anteriores, trabajamos en equipo. Hemos constituido un grupo de trabajo, es un solo equipo. Realmente hablar de tripartitos en la esfera local y menos en un pueblo como este, como Avalán, donde todos nos conocemos, donde todos perseguimos los mismos objetivos, es quizás un término más apropiado para otro tipo de esferas políticas. Aquí hablamos de personas, hablamos de Avalán y eso es lo que sucede, que hemos convenido un acuerdo, un acuerdo de gobierno, para buscar los puntos de consenso, los puntos de coincidencia, en nuestros programas electorales y vamos a trabajar como un solo equipo durante los próximos cuatro años para darle a Avalán el impulso que necesita. ¿Cuál va a ser ese primer reto? El primer reto, fundamentalmente, afrontar los primeros 100 días con mucha energía, con energía y con optimismo, porque los ánimos estaban muy decaídos, hemos percibido durante toda la campaña cierta sensación de que esto era difícil de poder conseguir y muy al contrario hemos demostrado que con buen talante, con mucho respeto y con voluntad de diálogo se pueden conseguir grandes cosas. Trabajar en equipo representa, en primer lugar, mantener mejores servicios, mejores servicios municipales, trabajar para tener mejores condiciones de vida, más oportunidades para los jóvenes, mayor diversificación económica y poder desarrollar la actividad del turismo en Avalán, como venimos reclamando durante muchos años. En los primeros 100 días esperamos que se note ese cambio, un cambio palpable, objetivo, y vamos a trabajar con mucha energía, como decía, para poder conseguir todos esos objetivos que nos hemos propuesto. ¿Hay reparto ya de carteras, por ejemplo, quién va a ser su vicealcalde? Sí, esto lo vamos a hacer público ya en los próximos días, está todo perfectamente confeccionado, hemos llegado a un acuerdo con mucha flexibilidad, con una vocación de ceder las tres partes, y eso también es encomiable. Quiero dar las gracias a los dos grupos políticos con los que hemos llegado a este acuerdo, porque es verdad que han demostrado que las personas estaban por encima de cualquier sigla, incluso de cualquier ideología, y esto es bueno, es bueno porque en los pueblos muchas veces se habla de que hay que votar a las personas, de que son las personas las que tienen que estar por encima de todo, y nosotros lo hemos demostrado. Y vamos a trabajar para seguir demostrándolo todos y cada uno de los días que tenemos por delante. El reparto de competencias, quién va a llevar cada concejalía, lo conoceremos más en detalle en los próximos días. Muy bien. ¿Algo más? Pues muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias.